¿Qué es el amor de Dios? Es, como dice el Cantar de los Cantares, más fuerte que la muerte. El amor es fuerte como la muerte, dice el libro del Cantar de los Cantares en el Antiguo Testamento. Va a mostrar signos de que la muerte no tiene la última palabra sobre nuestra vida. Hoy sois varias familias que venís a rezar por vuestros difuntos, algunos de hace poquito y que lleváis todavía seguro la pena muy fuerte en el corazón. El dolor, la tristeza, la inquietud también, ¿no? Y tantos recuerdos, tantas situaciones, el cansancio también físico, emocional. Algunos ya hace unos pocos años, aunque parezca mentira. Y yo me he acordado que hoy hace 19 años que murió también mi abuela Loreto. Bueno, me he acordado antes de la misa. Otros venís a celebrar el cumpleaños, no voy a decir quién, pero están aquí. Venimos, el Señor conoce el dolor de nuestro corazón. Conoce las lágrimas que han caído de nuestros ojos cuando hemos visto a aquellos que querían morir. Pero mirad, igual que hoy Jesús llora sobre Jerusalén porque le dice, vas a ser destruida, no has reconocido lo que te trae la paz. Resulta que el nombre de Jerusalén, ¿sabéis qué significa? Entre otras muchas cosas, ciudad de la paz. Yero, solima, shalom, en hebreo es paz. Si juntas las consonantes de Jerusalén, te sale la palabra shalom, la misma. Paz. Paz, también en árabe. Salam, el saludo de los árabes. Pues igual. Dice, la ciudad de la paz no ha reconocido lo que le traía la paz, que era la presencia de Dios, que era el mismo Jesús. Y Jesús llora por sus hijos, ¿eh? Y llora por ti y por mí cuando ve que estamos muertos en vida. Jesús, la muerte física nuestra no le supone un problema, ¿sabéis? Porque Él ya la ha vencido. Y a Jesús le cuesta resucitar un muerto los evangelios a la sí, ¿no? Lo mismo que a nosotros nos cuesta despertar a un hijo o padre o un hermano de la siesta. Porque Él es el Dios de la vida, Él es el viviente. Y nos ha mostrado que sí, que de esta vida salimos todos, que este cuerpo se desmorona, pero que existe la vida eterna, que existe el cielo. Por eso, ¿eh? Por eso, para Él no es un tema preocupante ya después de la resurrección. ¿Sabéis qué es lo que sí que le preocupa al Señor? Cuando nosotros voluntariamente nos alejamos de Él. Cuando nosotros le decimos, no quiero que entres en mi vida. Cuando nosotros le decimos, como los niños pequeños, algún sobrino mío, cuando en vez de sus padres iba a un cuidador o una cuidadora a cuidar, le decía, haz no sé qué. O sea, que él me dijo, tú no manes. Si manes, me pare y me amare, pero tú no. La segunda vez ya no lo hacía. Yo no manes. Y digo, cuando no estoy yo y dice algo, mana como si manara yo. Y entonces ya estaba arreglado. Tú no manes. ¿Cuántas veces le decimos nosotros eso al Señor, eh? Tú no manes. Tú no tienes por qué decirme lo que está bien y lo que está mal. Aquí mi vida la llevo yo. Y hago lo que me da la gana. Y ni tú ni nadie. Mucho menos los curas. Que se agravan a armazar. Y en el fondo, cuando nosotros cerramos la puerta a Dios en nuestra vida, le decimos, no quiero que estés. No quiero que me muestres el bien y el mal. No quiero que me corrijas. No quiero dejarte lugar, no quiero dejarte hueco en mi vida. No quiero escuchar tu palabra. Estoy cansado. Yo tengo mi vida, mis problemas, mis cosas ya. Tengo que escuchar sermones. Tengo que pararme a rezar. ¿Para qué tengo que pensar en el cielo si con lo que llevo día a día en la tierra ya te impongo? Y entonces el Señor ahí llora. Llora. Dice, si reconocieras tú también en este día lo que conduce a la paz. Que conduce a la paz. Santa Teresa de Calcuta dice, a ver si me acuerdo entero, ¿eh? El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. Y el fruto del servicio es la paz. Dice Jesús, mi paz os dejo, mi paz os doy. Si no dejamos hueco a Dios, ¿eh? ¿De qué paz está hablando el Señor? ¿Cómo se nos conduce a la paz? Si no hay paz en tu corazón, ¿cómo va a haber paz en tu casa? En tu matrimonio. Con tus hijos. A mí a veces hay gente que me dice, es que chiquetes están muy nerviosos. Y yo le pregunto siempre, ¿y cómo están los pares? Es que la mujer fría se pasa el día chillando. No facas de res. Y tú facas de algo. Si en tu corazón no hay paz, ¿cómo va a haber paz en tu casa, en tu familia? ¿Cómo va a haber paz en Ucrania? ¿Cómo va a haber paz en Palestina? ¿Cómo va a haber paz en tantos países de África? ¿Cómo va a haber paz en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo va a haber paz en tu ciudad? Si tú no estás dispuesto a ser conducido a la paz, pero cuidado. Porque entonces decimos, vale, pues voy a encontrar la paz. Voy a quitarme a todo el que me moleste. Todo el que me ponga nervioso, fuera de mi vida. Algunos psicólogos recomiendan eso. Mira, lo que tienes que hacer es cortar con toda tu familia. Eso de primera mano, ¿eh? Corta con todos y verás cómo estás tranquila. Después de un año y medio viene, dicen, Ahora no solo no tengo paz, sino que tampoco tengo ni alegría, ni relaciones, ni amor, ni nada. La paz es un don, es un fruto del Espíritu Santo. De la vida de Dios dentro de ti, si tú le dejas entrar. El amor, la alegría, la paz, la paciencia, la afabilidad, la bondad, la prudencia, el dominio de sí. Los frutos del Espíritu. ¿Quieres la paz? Abre la puerta de tu vida al Señor. No es una paz de suprimir, nada a desear, nada a sentir. Eso que promulgan las religiones o las filosofías orientales. No, no es esta paz de nada me va a afectar. Voy a relajarme. Si necesitas relajarte y respirar, relájate y respira. Por supuesto, ¿no? Y si alguna vez necesitas tomarte un Valium, pues tómatelo también. Si con una infusión te sirve, pues mejor. Que te lo recede el médico el Valium. Es la paz de saber que estás haciendo lo que tienes que hacer. Es la paz de saber que hay alguien más grande que se preocupa y se ocupa de ti. Es la paz de saber que hay alguien que cuida de ti. Es la paz de saber que todo es solución menos morirse, y que morirse también te solucionó. Porque hay alguien que te ha abierto las puertas del cielo. Es la paz de saber que aunque metas la pata hasta el fondo, existe el perdón. Es la paz de saber que no estás solo, que tu vida no es fruto de la casualidad. Es la paz de saber que no tienes que cargar con todo solo si no quieres. Porque hay alguien que ha cargado la cruz por ti y que quiere cargarla contigo, la tuya. Es la paz del que se siente amado y del que se siente perdonado. Es la paz del que ama y sirve. No del que busca egoístamente, voy a estar bien. Sino del que amando, encuentra que hay más alegría en dar que en recibir. Es la paz, el consuelo profundo, que solo Dios puede dar. Solo Dios. Todo lo demás es caduco, todo lo demás se pasa. Y te la puede dar y te la quiere dar, incluso en medio de la guerra más feroz. Y conozco mucha gente de esta parroquia que está pasando por auténticos calvarios de sufrimiento. De enfermedades, de problemas familiares, etcétera, etcétera. Hoy mismo, una mochica que no es de la parroquia, 32 años, una enfermedad degenerativa desde los 17. No puede hacer nada por sí misma. Se estaba alimentando por el ombligo, se le ha infectado todo. Tiene unos dolores terribles. Le digo, ¿cómo ha ido la entrevista con el cirujano? Y me dice, estoy tranquila. Tiene que operarla la semana que viene de una operación que no sabe nadie cómo va a salir. Ni siquiera si va a salir. Estoy tranquila. Esta chica nos dice, no recéis para que me cure. Recéis para que puedas seguir confiando en el Señor como me ha regalado estos 15 años de enfermedad. Es la paz que Dios puede dar incluso de las guerras más feroces, de las luchas más grandes, de las dificultades más fuertes de la vida. ¿Tú quieres esta paz? Es la paz que hemos escuchado en la primera lectura. No voy a explicar toda la primera lectura porque estamos estos días escuchando el libro del Apocalipsis que está lleno de símbolos y sería hora hacer tres o cuatro miles más para explicarlo. Pero dice que hay un libro. Es el libro de la vida donde está escrito toda la historia de la humanidad. Dice que tiene siete sellos. Está perfectamente sellado. Nadie lo puede abrir. Nadie lo puede entender. Y San Juan dice, yo lloraba mucho porque no había nadie digno de abrir el libro. Yo lloraba mucho porque nadie era capaz de explicar esto. De dar un sentido a la existencia, a la vida. Nadie era capaz de explicar por qué tanto sufrimiento. Por qué tantas guerras, por qué tanto adebacle, por qué tanta lucha, por qué tanta muerte, por qué tanto dolor, por qué tanta tristeza, por qué tanta angustia en tantos corazones de tantos hombres. Pero uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, porque ha vencido el león de la tribu de Judá. Esto viene del Antiguo Testamento. El retoño de David. Y es capaz de abrir el libro y sus siete sellos. Estos nombres son nombres que se aplican a Jesús. Porque en él se ha cumplido todo. Él es capaz de abrir el libro. Porque fuiste degollado y con tu sangre has comprado para Dios, hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. Yo te invito a que en esta tarde puedas abrir tu corazón al Señor. Hay gente que solamente, escuchando esta palabra, ha cambiado su vida para siempre. ¿Conocéis al cantante Juan Luis Guerra? ¿Os suena? Uno de los que más Grammys tienen, creo. Este hombre ganó su primer Grammy. Estaba en un momento culmen, en el inicio de su carrera, cuando ya había llegado a la cima. Y él cuenta en su testimonio, se sentía profundamente desolado, triste y solo. Y estando en su casa le llamaron a la puerta. Y no eran testigos de Jehová. Eran cristianos anunciando el Evangelio como Jesús los envió. De dos en dos, de aldea a aldea. Y nada más abrir la puerta hicieron lo que Jesús dice a sus apóstoles que haga cuando vayan a una casa. Dice, cuando entréis en una casa decid, la paz sea en esta casa. Y el timbre abrió la puerta y dijeron, la paz sea en esta casa. Y Juan Luis Guerra dijo, yo quiero esa paz. Dijeron, mira, venimos de parte de la iglesia, venimos a anunciarte que Jesucristo ha dado su vida por ti, que Dios te quiere, que es tu padre, que hay un camino de salvación para ti, que él te está esperando, que quiere entrar en tu corazón, perdonar tus pecados y que empieces una nueva vida. Dijo, yo quiero eso. Y se convirtió en el cristianismo. De hecho, tiene algunas canciones cristianas, bastantes, si no las buscáis, y lo veréis. ¿Por qué no puede pasarte esto hoy a ti? Deja de llorar. Porque hay alguien que ya ha vencido al mal. Hay alguien que esa lucha que tú estás librando ya la ha ganado por ti. Hay alguien que ha vencido la muerte y si la muerte ha sido vencida, ¿qué dificultad o qué problema no será vencido? ¿Qué pecado no podrá ser perdonado si el Señor ha perdonado hasta su propia muerte? Ábrele esta tarde tu corazón al Señor, abrámoslo. Como ha hecho María, aquí está la esclava del Señor, ahora es en mí según tu palabra. Celebramos hoy esta fiesta. María es presentada en el templo delante de Dios, tú eres hoy también presentado delante de Dios. Lo contrario de presentarse, ¿qué es? Esconderse, ¿no? ¿Qué habéis dicho por ahí? Esconderse, o podrían ser muchas cosas, ¿eh? Esconderse. ¿Cuántas veces estás escondido tú de Dios? Como los niños pequeños cuando hacen algo mal, se esconden, para que no los pilles. O cuando tienes vergüenza, hay gente que ve a alguien por la calle que no quiere ver y se esconde también detrás de su coche. Y tiene una amiga que hacía eso. ¿Te puedes dejar de serlo, por favor? Que te hagas vergüenza. Escondernos, nos escondemos cuando tenemos vergüenza, cuando tenemos miedo, cuando estamos en peligro también, ¿verdad? Hoy estás delante del Señor, estás en su presencia. De hecho, vive siempre en su presencia. No hace falta que te escondas. Él te conoce. Él sabe lo que hay en ti. Conoce tus virtudes, tus deseos, tus proyectos, tus buenas obras, tus pecados, tus metidas de pata, tus defectos de carácter, tus complejos, tus talas mentales. Lo conoce todo. Las heridas que hay en tu corazón. Todo, 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 todo. Lo que te duele, lo que te pesa, lo que no entiendes, lo que no sabes. Déjale hoy entrar y dile, Señor, si esto que se ha proclamado en tu palabra, si esto que está diciendo este cura, que empieza a alargarse de más, es verdad que yo lo pueda vivir. Díselo. Señor, quiero esta paz. Quiero reconocer lo que hoy trae la paz. Quiero reconocer tu visita en mi vida. No quiero llegar tarde. No quiero pasar la oportunidad. Quiero experimentar tu amor y aprender a amar como tú. Así que sí, señor.